Trabajo es muy pesado, ¿no? Es el campo, es el film. A veces entro a las 3 de la mañana y salí a las 3 de la tarde y uno sale súper agotadísimo. Pero yo creo que el gusto de la música que tengo yo ahorita es más. Pero nunca he tenido la oportunidad como la estoy teniendo ahora y como que esto es nuevo. Mi madre está en México. Tengo 3 años sin verla y la verdad es que yo la extraño mucho porque siempre ha estado conmigo en cada paso que doy. Porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años y nos dejó y mi madre nos sacó adelante a mí, a mis otras 3 hermanas y para mí eso es importante. Quiero ganar este concurso porque quiero reunirme con mi madre y yo voy a pasar a la semifinal porque tengo talento, mucho talento. Buenas noches. Estamos muy bien hecho. Con mucho cariño a todos ustedes. Espero, espero les guste. Para qué es más que la verdad, yo te quiero más que nadie. Y aunque me hagas sufrir y llorar, yo te seguiré y te seguiré donde quiera que andes. Una sola palabra te di, porque soy amor de esto Y aunque me hagas sufrir y llorar, vives dentro de mi pecho En un rinconcito de mi corazón Está tu santuario, palabra de honor Yo nunca he tenido, ni quiero tener Y es nada que olvide, tu lindo querer ¿Cómo estás César? ¿Cómo estás César? Muy bien, gracias Feliz por tu resultado Pues espero que les haya gustado, sí, estoy contento A mí me gustó bastante, no conozco la canción, ¿es tuya? No ¿Dónde? ¿Quién la canta? Julián Julián, me imaginé ¿Sabes por qué? ¿Me imaginé que Julián? Sí Más medio te pareces a Julián Bueno En la voz En la voz Pero ¿sabes qué? Independientemente de que le das un airecito Y también espinosa, ¿no? Un poquito así Bueno, espinosa físicamente, algo están igual de peor los dos El guapo, ¿no? Hablando Bueno, y a mí me gusta mucho Cómo cantes, cómo colocas la voz, transmites mucho Y qué bien, te felicito Muchas gracias Ojalá te vaya bien con todos los compañeros y el público Gracias Sí Gracias Yo te quiero felicitar De verdad Me paro porque estuviste magnífico Pisando el escenario con mucha seguridad Con mucho ángel Muchas felicidades Muchas gracias Dios te bendiga Muchas gracias Gracias No te vayan a levantarme Felicidades, César César, muy bien Alias, espinosa, paz pirata No, no, no I'm kidding, I'm kidding A regresar